¡Gracias! Camión de verdad, tienes unas luces especiales arriba y tu gancho de remolque no tiene igual Eh, no lo sé Tú eres un camión 100% amigo Sobre la ruta los vas a encontrar Con aventuras girando a la par Dos amigos van su suerte a probar Y siempre unidos hay más por rodar Es algo especial para los camiones Sí, al viejo Riley en Nuevo México Le te envía saludos De acuerdo, oye, haré una parada en Pizzi Tardaré un minuto ¿Eh? Entendido ¿Eh? ¿Qué? Réunido 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 Nos ves rodar de norte a sur Con remolques y actitud Transportando sin cesar La carga al más allá En soledad los ves andar El día empieza a despertar Sabrá si tienes vocación Pues es fantástico ser un camión Somos unidos y el camino Es nuestro aliado Entre todos nos cuidamos Es el código Hoy un motor feroz será Tu voz ven a rodar Ponte en marcha rumbo al mar La pista ya resuena No necesito, no necesito Tapas personalizadas Nunca tienen mi nombre RUM, 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 RUM RUM, 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 RUM Son cuestiones RUM, RUM, RUM de camiones Rojas en grandes con autoridad Son cuestiones Suman kilómetros con voluntad De camiones Calibrando medidores el botón de arranque Posiciona los espejos combustible estable Da la vuelta sin derrapes, usa el embrague Cuando suenan las sirenas, todos saben que ya llegan los camiones Son cuestiones Ya andas ardiendo con el cargamento No te distraiga un solo momento El rock, rock, rock de camiones Debes pasar por inspección Siempre comparte tu ubicación con camiones Son cuestiones Palo rojo, azul, amarillo y verde Rodamos unidos en comunidad Por mí nosotros hacemos y juntos por eso cantamos así Cantamos así, cantamos así Cantamos así, cantamos así De camiones Hola Mate Lamento el retraso amigo No compré nada Hasta luego Janice Tengo que continuar ¿Qué está pasando aquí? ¿Todo está en orden? Yo tengo que partir Ya lo creo ¿A qué se debió eso? Oh bueno, ya sabes Cosas de camiones ¿Qué está pasando aquí? Y ahora ya tenemos primero Y ahí very much oye nunca se te ha metido una canción en la cabeza